¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Animentaru Channel donde vamos a continuar nuestra seguidilla de videos acerca de la temporada que se está terminando o que cuando vean el video ya se va a haber terminado, que es la temporada de invierno normalmente nosotros hacíamos los videos de obviamente los estrenos de temporada, la guía de lo que viene hacíamos las waifus, que para este momento no sé si va a estar subido ese video, pero también va a estar y el de las impresiones de temporada, de la regla de tres, de cómo vamos pero en esta ocasión quisimos traer, y básicamente porque se habló mucho de la disparidad entre criterios entre nosotros los occidentales y los japoneses entre nosotros tres no, no, me refiero a todo el conjunto de población en cuanto a que hay series que en occidente son muy populares, pero en Japón no lo son y al revés y al revés, por ejemplo, en series antiguas se hablaba de Kinnikuman Kinnikuman acá en occidente fue muy popular, pero en Japón no tanto otra que fue muy popular y es más normal, o sea, más actual, acá en occidente que es Chen Sauman, en Japón no la pesco ni Dios ¿en Japón es popular el manga o no? el manga no, sí, el manga sí, pero el anime no, pero acá el anime sí le fue bien entonces, por eso, esa disparidad quisimos hacer este top 10, primero del lado occidental no nuestro, nosotros no hemos votado por ninguna de estas series ¿por qué no? no, porque tú no has visto ninguna ¿tú tenés cuenta? ¿ah? ¿tú tenés cuenta de Miami Police? yo sí yo no yo sí tengo una pero la idea de la mitad no, yo sí que no tiene mi nombre porque engañé la página hay que engañar al sistema ¿por qué voy a engañar al sistema? una cuestión que es gratis y que ni siquiera te molesta porque si les da mi correo me va a hacer un spam, ¿qué spam? yo tengo ese, nunca me he llegado a un spam no, es que vos sos privilegiado esta gente con privilegio es que sí, vos es que es una página más que nada de registro es como de una base de datos de lo que veís, de lo que querís ver no es como yo no quiero que sepan lo que yo veo ah, es que no lo, pero no lo llenáis por eso no es automático pero la cosa es que MyAnimeList tiene una lista donde mucho tiempo iban con su talla de full metal que ya no es el primer lugar ahora es Frieren, ¿no? Frieren, y lejos porque, por ejemplo no estoy seguro, no he visto pero creo que full metal tenía como 9.9 algo así, 9.10 no, más o menos por ahí estaba full metal pero Frieren ahora está en 9.39 o sea, mira la diferencia quiero ver Frieren solo porque le ganó full metal mira, yo vi los primeros capítulos para la impresión de temporada y era bastante entretenida, pero dicen que es muy contemplativa sí, te tiene que gustar es que tiene una cuestión de hablar mucho de la vida y muerte de la fragilidad de la vida lo efímero que es sí, es como todo porque una elfa vive millones de años y una mina normal vive poquito entonces, ahí pero en este caso pero es lo mejor imagínate una relación con una elfa nunca envejece pero la hueten es que nosotros quisimos hacer esto basándonos en MyAnimeList que es como lo entre comillas podríamos decir más confiable en Occidente y digo muchas comillas porque al final cada cual vota con lo que quiere no se nos ha caído esta página como no sé Rotten Tomatoes es que lo que pasa Rotten Tomatoes le dio un 100 de calificación a Winnie the Pudor ya salió no sé pero tiene un 100 mira ¿sabes lo que pasa? ¿por qué la diferencia entre MyAnimeList y Rotten Tomatoes? que Rotten Tomatoes tiene críticos que son como contratados y MyAnimeList más fácil y MyAnimeList no tiene críticos si es la gente que tuvo por ejemplo yo tengo mi y yo alguna serie las puntúo otras no porque soy malo para eso entonces pero no el Fullmetal le puse no la cosa es que como lo más confiable pero también yo me di la tarea y me di la tarea porque no fue algo que busqué en una página en Occidente sino que haciendo esas cuestiones de escribir con kanji que esa cuestión igual es fácil si anotáis en español y en el traductor buscáis más o menos el simil en japonés y te sale una receta de arroz con nato arroz con nato pero la cosa es que me apareció dos páginas conocidas japonesas obviamente todo en japonés donde me salía el top de la temporada o sea todos los animes puntuados de la temporada entonces ahí quise hacer el simil la diferencia entre Occidente y Japón ya entonces esto sería el top 15 de animes pero nosotros somos tramposos o sea yo en realidad porque al final dice yo soy tramposo entonces puse solo series nuevas no series que tengan una secuela que tengan una continuación que no sé pues venga de la temporada pasada no pero es que parte de esas vienen del éxito de la temporada pasada podríamos como juntarlas mucho es que sí pero por ejemplo cuando te hablan de temporada cuando es una secuela por ejemplo Mashlet 2 Mashlet 2 muchos la toman en la temporada actual pero no es esa serie partió temporadas antes entonces yo no las tomo para efectos de esto tampoco serie nueva IP nueva IP nueva pero si vamos a nombrar estas que son conocidas pero ahí solo las vamos a nombrar IP remasterizadas tenían no no hay remaiqueadas remaiqueadas demaiqueadas no tampoco mira vamos a partir para que vean como vamos vamos a partir con las series que son secuelas estas no están en el top no en el top 15 pero es para que más o menos calculen como va la mano las mejores secuelas de la temporada si esta por ejemplo Boku no Kokoro no Yabai Yatsu temporada 2 que es Dangerous in my heart algo así que es como un cabro que es medio emo con una mina bien grande media con una personalidad bastante bonita que parece como un niño esta que es muy popular hay mucho material si es muy popular ya en el ranking en my anime list no lo tengo obviamente no lo tengo rankeado pero tiene un 8.9 una nota super alta esta serie yo les dije busqué dos páginas en japonés en Niko Niko video no tiene puntuación no está en el ranking y en Docomo Docomo Store una cosa así está en el puesto 55 de la temporada 55 o sea está la mía si son 60 si claro si son 50 está la chef otra de las secuelas para que vayan siendo el cálculo está Kingdom temporada 5 esa es la de los Kingdom no 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 esa es la coreana esa es la de los cactillos de los cactillos esta tiene un 8.83 la otra serie Dangerous in My Heart solo la pueden encontrar en High Dive en inglés no está en español tienen que buscarla en páginas piratiñas y en páginas piratiñas está en el caso de Kingdom está en Crunchyroll la pueden ver ahí toda la serie en Netflix en Netflix lo que es está en Netflix también no está en la coreana no no si van a tirar la sí a ver según me fijé en Nico Nico Video esta serie está 29 la otra no estaba la serie y en Docomo está 45 le está yendo mejor un poquito mejor después viene bueno no voy a decir el nombre en japonés porque es larguísimo pero en inglés es Classroom of the Elite temporada 3 esta tiene un 8.02 la pueden encontrar en Crunchyroll también y esta serie en Nico Nico Video está 6 6 6 la serie número 6 más popular y en Docomo está en el 11 entonces lo digo así tengo no con lucha no estamos en radio puedo decirlo pero en el puesto en ese puesto está en el 10 más 1 está en en Docomo o sea está bastante bien sí lo que es Majle la que quería tanto Ian Majle temporada 2 tiene un 8.02 en Miami Maris también la pueden ver en Crunchy y en Nico Nico está en el puesto 10 bueno o sea está más abajo que el Classroom of the Elite pero está bastante bien y en Docomo está en el puesto 20 bueno ahí lo bajaron un poquito ahí lo bajaron bastante en el caso de Tsukimi o Tsukimichi que es la segunda temporada que es del compadre que no tiene como que la diosa lo encuentra feo ¿sí? como que es un isekai donde el tipo lo llega la diosa lo encuentra feo y lo destierra pero el dios que lo llevó dijo ya sé que me voy a piedar de ti y le da toda la skill posible entonces el loco ahora es ultra poderoso y más encima tiene a todas las minas bestias que quiere pero sigue siendo feo sigue siendo feo pero las minas están enamoradísimas pero feo según los cánones de belleza de la diosa y la diosa ¿cuál es la belleza para ella? no sé no, no sé pero es más riquísima yo le decía a alguien que sus cánones de belleza era ver gente comiendo en el matón oye pero hay que decir algo esta serie tiene en Mayan y Melis o sea el occidente un 776 que no está mal pero el Nico Nico Video tiene un 7 está en el puesto 7 y en el en Docomo en el puesto 17 o sea le saca tres puestos a Mashley en las dos lados también está el crunch escaló muy rápido si Mashley es que es por la canción básicamente no, no, no para mí escaló porque faltaban series como esas no, al revés no me refiero a la popularidad en la serie como tal escaló muy rápido es que el manga ya terminó el manga no, pero son súper pocos tomos es como que Black Clover hubiera hecho el episodio de cuando le dan el libro y después cuando pelea con demonios y ahí tenés dos temporales oye la última serie que es secuela es Urusei Yatsura Urusei Yatsura el remake ahí sí que está el remake que hablaban pero no delicioso la segunda temporada que tiene un 775 en buena buena en My Anime List esta la pueden encontrar en High Dive en inglés solo la primera temporada está en Netflix la primera temporada está la segunda no esta en en Nico Nico tiene un está en el puesto 36 y en Docomo está en el 58 muy abajo mira hay que una vez estén listos y pongáis el número 1 de cada una de las como las que estén votando vamos a cachar cuál es el nivel de serie que domina es que cuando el litio empezó por la 1 ¿cómo? el peso con la nota más alta no 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 estoy acuérdate que estos no están en el es que por ejemplo en Nico se nota que predomina otro tipo de serie en la otra otro tipo de serie así que vamos a hacer ahora vamos a nombrar un poco las continuaciones series que vienen de la temporada pasada o vienen de muchas temporadas anteriores Black Clover por ejemplo So So No Freeren que terminó esta temporada pero empezó en la anterior un 939 que es la que le está yendo a la falsita estas no tienen nota en en la japonesa solo vamos a ver lo siguiente está en Crunchyroll completa para que la vean también está Kusuriya no Hitkorigoto que es la de Mao Mao que tiene un 8.93 y también está en Crunchy en la segunda One Piece One Piece tiene un 8.72 y también está en Crunchy pero One Piece tiene hace rato toma pero nunca ha tenido más es que es difícil que un Shonen de ese tipo tenga más notas si ven Dragon Ball también tiene como un 8 y algo hay gente que le tiene miedo a One Piece perdón un número de capítulos es que no oye es como Detective Conan pero la ventaja que tiene One Piece es que One Piece está la serie para verla en Crunchyroll si tú querís buscar Detective Conan tenés que buscarla en páginas piratillas porque en Crunchyroll solo hay 123 pero también Conan podía agarrar cualquier capítulo hasta cierto punto por ejemplo te pide en las películas y cagaste porque no entendí nada porque hay personajes que aparecieron en cierto arco y fuiste Mate Ante Conan o Detective Conan tiene un 817 no la pueden encontrar en ningún lado solo en páginas piratillas Shangri-La Frontier tiene un 802 o sea terminó con un 802 eso es del KS Básaro exacto en Crunchy On That Unlock esta serie que está en Star Plus y tiene un 781 una buena Cryon Chin Chan que la siguen dando tiene un 779 no la pueden encontrar en ningún lado olvídense no tampoco en las piratas tampoco o sea no tampoco no no hay las medias sino que tenís que buscar como específico en alguna página que haga que tenga capítulo de Chin Chan películas si podéis pillar varias Ragna Crimson que tiene un 763 High Dive en inglés nada o sea piratina Kata Insubasa temporada 2 Junior Jute Hand esa es la segunda temporada del remake que tiene un 739 y está en Crunchy y la última serie que es continuación de muchas temporadas es Chibi Maruco Chan del 95 desde ahí viene un 732 lo mismo no pueden pillar en ningún lado eso es todo lo que es series no nuevas y el opening lo podéis pillar en YouTube lo podéis pillar lo podéis pillar en YouTube cantado por un polaco por un polaco oye ahora vamos a nombrar porque aquí les voy a contar algunas cositas de cada serie el top 15 aquí empezamos con el top 15 series nuevas ya puesto número yo voté por hacer un top 16 un top 16 podría ser pero justo la serie 16 no la vi no sé de qué se trata pero la podría nombrar pero la podría nombrar y ojo aquí Lito ve la serie no se inventa la trama de verdad la fe no es Mario Enterprise es que de repente nosotros mira voy a decir que en la serie que hacíamos por ejemplo el nivel de los 70 de los 80 de los 90 hay muchas series que no las pilláis entonces tenés que más o menos leer más o menos de qué se trata y de repente igual se te van cosas y nos falta el que sale y dice oye pero es que en esta serie no se trata de esto sí pero yo no la vi no estoy leyendo tenés que ponerle como los columnistas de películas que se han dormido que ponen la película maravilloso perfecto lo mejor del último tiempo eso está 5 estrellas y después la vieron no fuimos a la One Premiere lo mejor del último tiempo pero el último tiempo puede ser 2 horas ya mira en consideración por Elian vamos a decir el top 16 pero no les voy a decir de qué se trata esa serie porque no la vi es que era para poner un número raro el top 10 número 16 ya es como hace Adel Kike hace los números espera vamos a partir del más bajo del 16 sí obvio posible ya número 16 16 Gekai Elis ya no la caes o Doctor Elis como se llama en Cruncherón Lito no Elis como Elisa Elise Lito Doctor sí esta tiene un 723 en Cruncherón la estoy diciendo de memoria porque no la tengo nada ya no sé de qué de un doctor me imagino sí no es una chica pero no sé yo sé solo que sé que es una chica que creo que es cirujana pero no la he visto ya como Doctor House pero es como Black Jack puede ser es que no la he visto entonces no te puedo decir Black Jack la viste Black Jack sí pero esta no entonces no sé si tienen ¿y cómo es Black Jack? ¿cómo es? ¿de qué? ¿qué tal es la serie? es buena entretenida entretenida pero mira a ver no mira piensa piensa que es como Monster Monster pero menos oscura o sea también se trata de que un doctor pierde como su su manía su motivación como la ¿está visto en Monster? no es como que no puede ser más doctor porque también tuvo una de estas decisiones que cambian vidas entonces tuvo que decir entre una u otra y al final tuvo que pero en este caso por ejemplo el Monster es que el tipo al final al que salvó el cabrón chico después se convierte en el monstruo el asesino y este tiene que solucionar su error en Blackjack no es así bueno igual en Monster le quitan la licencia doctora en la escuela de doctores si eso pasa y ahora en el puesto 15 tenemos a Himesama Go Moon no Jigandes esta serie está en Crunchyroll tiene un 7.30 ¿ya? esta serie en Nico Nico Video está en el segundo lugar oh está bien y yo no entiendo por qué y en el Endocomo el 16 o sea está ahí a ver ¿de qué se trata esta serie? básicamente es una princesa con Sushime que está peleando es como ella es princesa y aparte es como la comandante del ejército ya está bien de las que pelean es como Carlo Magno sí pelea y no hay pelea bien con la espada y todas las cuestiones y están en un constante en una constante pelea entre el reino como de la tierra contra los demonios contra el reino oscuro ya hay un momento en que están peleando y pierde se corta como la pelea y después vemos a la princesa que está encerrada como que ganó ganaron los malos ya y a la princesa la van a torturar chuta y ustedes dirán ¿y cómo la van a torturar? he visto varios capítulos de varios animes de dos capítulos de dos de tres de dos algunos tienen uno algunos tienen uno yo me leí a un man especializado en tortura maillán ya esta ¿sabéis cuál es la tortura? comida la van a comer la van a ingotar le dan comida ni siquiera es para engordarla le dan comida esa es la tortura que le hacen ya pero así como a Lomero cuando están en el higiene le tiran la rosca en los hijos y se las comieron como que lo lo del reino oscuro no entienden que las mujeres si pueden comer como que piensan que son como tipo modelo y que no comen y a esta le dicen como en un momento así como te vamos a torturar y el tipo no me gustó tu serie es muy gordofóbica no es que ni siquiera es gordofóbica hay un hay un tipo que es como el general de la princesa y le dice no pero no la tortures no y dice como que ella está asustada y de repente abren como un cajón así y tienes una tostada puras bonas una tostada y con como una cuestión como de carne así para que unte el pan y la mina así como y terrible feliz eso se trata la serie a mi me cargó es que debe ser de su humor japonés que aún no te gusta es como esa ese humor dice humor dice que hay esa serie hay visto cuando vienen los marcianos y dicen ya vamos a torturar a los locos no yo le tengo miedo a la plata bueno ahí tenéis plata es como suena como a eso como no es que le tengo miedo a una lluvia de no sé de billetes o sea el bombón que le dice ahora tengo miedo a las mujeres toma toma mujeres en el puesto ay que miedo en el puesto en el puesto en el puesto 14 para que vayamos adelantando puesto 14 tenemos a Kiu Jitsu no Warumono San esta tiene esta tiene un 7.3 igual que la anterior también está en Crunchy en el icónico video está en el puesto 31 yendo como está en el 21 esta serie básicamente también es con el señor oscuro pero esta vez es el rey demonio y que se toma un día libre porque ha tenido mucha pega rey demonio muchas peleas y se toma un día libre un día un día y ese día libre lo derrotaron lo quiere ir a pasar al zoológico porque porque ama a los pandas entonces quiere ir al zoológico a ver pandas entonces esa es la premisa de Jirman y en un momento sí pero aquí no hay nada transfondo raro el loco va con su teléfono y empieza a hacer esa foto ráfaga a los pandas a los pandas y la cuestión es que en un momento dijo como que llegó el loco lo único que no quiere es toparse con ningún otro general del reino oscuro porque no quiere este día su día libre que quiere estar con los pandas que no lo lleven por pera y la cuestión es que en un momento dice ojalá tampoco vengan los rangers que son como los de los sentai por los que quieren pelear con él y aparece en un momento aparece el sentai el ranger rojo y quiere pelear con él y el rey demonio lo único que le dice es tomémonos el día libre el día de tregua mañana peleamos el día no y de eso se trata de hacer el día libre pero eso da para un capítulo no más quizás dos depende cuántos fans veala pues yo le estoy contando la premisa esto se supone yo vi la serie o sea vi capítulos pero que tal es según tu opinión buena o mala es que para mi es humor japonés oye pero en cada capítulo todavía está en ese día libre si en cada capítulo no hace un panda lo que pasa aquí es que esto es un top cuando vamos a hacer algún video porque vamos a preparar algunos videos que son como más de hablar ahí no como lo hacíamos antes con la reseña es una cosa un poquito más distendida pero ahí vamos a tomar un poco alguna serie en específico no sé no creo que esta pero alguna en el puesto número 13 tenemos a Nosomanu Fuchino Bogutencha que es como el el héroe no es como el el guerrero sin nombre una cosa así que es el loco de la capucha esta tiene un 745 también la pueden encontrar en la capucha son de los que encontré en la estación central a las 12 de la noche puro héroe puro héroe la cosa es que esta en Nico Nico está en el puesto 46 bueno pero en Docomo está en el 17 bueno hay una discrepancia de que se trata esta serie es un esto no es una serie de magia y fantasía pero no es un y se cae ya ya contextos de magia y fantasía real sí hay gremios hay mazmorras hay magia hay magia hay facultades de medicina es más el protagonista es un tipo que va a las mazmorras a recorrer para conseguir cosas mejores equipamiento plata o alguna otra cosa la cosa es que en un momento él va con un mapa hecho viendo y en un momento se abrió un pedazo como que se rompió un pedazo de pared y abrió otro pasillo o una mazmorra doble sí y esa no comenzó a no level no comenzó a no level sino que esto es más de que se abre ese espacio como que se abrió un nuevo pasadizo en esta en esta mazmorra la cosa es que el loco no está anotado él te podría anotarlo hacer el pasillo ir al gremio y que le paguen por eso claro como reconocimiento como sí de explorar para explorar entonces ¿qué hace el loco? en vez de hacer eso lo más lógico entra sin saber lo que hay y se queda con todos los recursos la idea era esa pero ¿qué pasa? que aparece un dragón milenario chuta ¿y qué le hace el dragón? le tira fuego y se lo pitea oh rostizado al segundo por ejemplo eso se supone que pasó el día 1 ya hacen el corte es el mismo día que el diablo está pasando su día libre ya hacen el corte y como que vuelve es como que vuelve el loco en sí el día 3 chuta y que el loco se supone que estaba muerto sí pero cuando va dice oye ¿qué pasó? y el dragón ¿dónde está? y él va a ver se va como a lavar la cara en una poza que hay y ve que es un esqueleto oh entonces se convirtió en un no muerto oh alfilete ¿él se convirtió en un no muerto? sí en un esqueleto y como él tenía habilidades con la espada y con muchas cosas también empieza a pelear con slime con cuestiones raras para ir subiendo porque se da cuenta de que él podía evolucionar entonces después de pasar de no muerto pasa a ser un necrófago o lo que se puede llamar como un zombie pero después de pasar esqueleto y subir nivel empieza a agarrar un poquito de carne o así es que en un momento pasa de ser un esqueleto a ser un zombie ah ya empieza a evolucionar le sale carne sí como que evoluciona no es como que de a poquito evoluciona de un nivel a otro y después de eso se supone que el loco lo que quiere hacer con eso es tratar de aprender a hablar un poco porque como no tiene cuerdas vocales entonces trata de hablar un poquito porque él quería volver al pueblo pero no puede volver como un no muerto porque si no se lo van a pitear claro entonces con el tiempo después vuelve a evolucionar a un no me acuerdo no me acuerdo como se llama pero es como una versión la primera antes de ser vampiro no sé si es Lican Lípido no sé pero algo con él los lisos es un serafán no los lisos son hombres lobos porque los licántropos son hombres lobos en este caso no en este caso es como antes del vampiro ya entonces la idea es ser un vampiro porque el vampiro es lo que quiere es ser cada vez más cada vez más cercano a un humano claro y el vampiro es el más cercano al humano de los monstruos sí claro y la cosa es que después se dan cuenta después se dan cuenta de que el un lobo hombre él evolucionaba no como normalmente evolucionaría un no muerto claro porque tenés esqueleto general esqueleto esqueleto lo mismo que le dicen tendría muchas fases y él no porque porque él está evolucionando según lo que él quiere sin saberlo porque él dijo me gustaría ser un necrófago pum pero después de pelear mucho claro de su pelea es básicamente como un Digimon tiene rama de evolutividad y eligen lo que quiere volver esa es la serie yo la encontré re buena se escucha bien la estaba pasando re bien con la serie en el puesto número 12 una serie que apareció hace poquito porque solo salió el creo que el 22 de marzo ya creo no estoy seguro que es Sandland de series esta es la última serie que hizo Akira Toriyama que una vez hablamos del manga sí y salió un juego y salió un juego o sea que de ya como dos capítulos a la fecha de grabación no lleva 8 porque tiraron 8 de una ah lo tiraron al toque sí que faltan en total faltan 5 capítulos creo porque son 13 en este caso son un 7.55 no la han apillado en ningún lado o sea tenés que buscarla piratiña ya pero si jugáis en play 5 tenés la historia completa eh historia completa y esta no tiene nota en ninguna página japonesa aún la pillé en la casa de Toriyama en la casa de Toriyama no sé si se acuerdan de qué se trataba no esta historia yo no lo jugué no pero acuérdate acuérdate que una vez lo hablamos de los manga ah puede ser ya esta serie lo que trata es de que es un reino súper así desértico histórico donde tipo Mad Max Mad Max donde las peleas son por el agua ya y un rey tiene el control y el dominio total sobre el agua esa no es la la drama de Django el camaleón ah por ahí por ahí va la cosa es que en un momento un humano llega donde está Lucifer que es el hijo del rey demonio que para los efectos se parece a Dabura y le dice mira yo conozco un lugar donde podemos sacar agua y podemos ir y recuperar esa agua para poder tener agua para nosotros claro y el Lucifer que es un cabrón chico de rosado que es el protagonista de la historia le dice ya pero y que gano yo claro obvio hasta ahora no ha ganado nada y él le dice mira ustedes se hacen cargo del agua ya porque también necesitaban agua ya ustedes se hacen cargo del agua pero nos dan cuando nosotros queramos agua ya nosotros hacemos toda la vega pero ustedes se encargan ya entonces pero iban a ir el protagonista que no me acuerdo si es Lucifer o él se me fue el nombre no sé pero uno es otro ya y el humano van a ir y el loco no quería y la única forma de aceptar cuál fue que el loco le ofreció una play no sé no me acuerdo era una consola no me acuerdo una play 2 chipiá con el Budokai 3 sí no me acuerdo qué consola entonces aceptan y esto se trata de este viaje para conseguir edad yo igual lo hubiera aceptado por una play 2 chipiá entretenido en el puesto 11 estamos llegando al top 10 ya ¿qué tenemos? esta es una serie que no he visto que voy a ser súper honesto esta no la alcancé a ver se llama Loop Nana Kaime Nohaku Yaku Rei Yowa y varias cosas esta serie tiene un 7.55 también está en Crunchyroll pero el Nico Nico Video está en el puesto 5 yendo como hasta el puesto 4 o sea es buena y yo la vi ¿por qué? no alcancé ¿viste la del día libre del diálogo? es que iba iba viendo las series que podía pillar por lo que veo hay algunas que están muy altas pero porque mucho humor ¿por qué? esta no la he visto pero pero está muy bien catalogo como Takechi Castle el castillo de Takechi hacen eso un anime el humor amarillo oye en el puesto 10 aquí entramos al top al top al top 10 todo esto era un preto la protagonista que no te van a entender que ella viene de otro mundo ah pero no han mostrado pero no en ningún momento han dicho que es de otro mundo la cosa es que esta chica en este mundo la gente nace a los 5 años se les revela una habilidad cualquier habilidad puede ser un un pateador de de pelotas puede ser un tocador de perros lo que sea pero es con una habilidad y cada habilidad al igual que en un juego tiene estrellas como de potencia que tan bacana exacto pero se dice que el que nace sin estrellas tiene que ser eliminado nuestra protagonista nació con la habilidad de domador pero de domador de monstruos o sea de slimes de todas esas cosas ella puede domarlas puede cabalgar no 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 a ese nivel sino que puede que ella mandar a estos monstruos a atacar o a lo que sea ah ya pero nació sin estrellas sin estrellas entonces el que nace sin estrellas tiene que ser eliminado entonces ella ocupa a esos monstruos para salvarse no no porque ella no sabe ni siquiera si puede domarlo porque tiene la habilidad ah claro le como que puso la manito y le dijeron tú tienes esta habilidad tiene la habilidad nivel cero sí entonces ella lo que hace es escaparse y se escapa con unos bolsitos y sale arrancando así tipo chavo del ocho sí pero que se arrancó porque le iban a matar entonces ahí en un momento va y ella dice porque se acordó un consejo de una divina que le dijo debes cambiar quien eres para poder subsistir porque van a andar buscando a esta niña entonces primero se cambió el nombre que se llamaba no sé si era Felicia Fenicia algo así y se puso el nombre Ivy que Ivy era la referencia que es una flor que aunque sea pisoteada se va a levantar y va a seguir creciendo no se puede después tomaría o no lo que pasa es que Ivy o Katy o Friere Ivy es un nombre neutro no es Evelyn no es Ebe es Ivy I B Y es un nombre neutro para los japoneses no sé porque como tiene significado la cuestión es que ella se acordó de eso porque dijo me tengo que cambiar el nombre no sabía qué y qué hizo se cortó el pelo para vestirse no 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 deja de decirle cerrando así esto es porque necesita porque a quién andan buscando a ella a una niña es como la cuestión del samurái de ojos azules ah sí que estaban buscando una niña chica de ojos azules y claro se corta el pelo se aprieta para que no le salga para que parezca niño claro porque ya no buscan buscan una niña no un niño sí por este caso también buscan una niña no un niño entonces se corta y una niña de pelo muy largo entonces se corta el pelo y tú la miras una niña igual pero para la serie eso te iba a decir o sea en la serie rastreadores ninguno mucha habilidad y todo pero el rastreador ni uno entonces ella como que se hace ser hombre y empieza a recorrer el mundo y en un encuentro un slime el slime más débil de todos no es el slime tan débil que dura un día vivo y más encima hasta el viento lo mata eso es es más en el libro que tenía la niña no estaba registrado pero todo decía este monstruo tiene muchos enigmas porque como nadie lo ha visto porque se desaparece en un día claro o lo toca y se muere entonces el slime la mina dice ya como que dice yo me voy a quedar contigo y se queda como toda la noche hasta que se muriera pero la cuestión es que cuando se despierta el slime no estaba entonces se murió ya no importa no voy a tener pena no voy a tener pena ¿se muere un slime? ¿se muere un slime? si me lo agarro cariño pero que ese niño le iba a agarrar en un día es que era su primer amigo ella no tenía amigos acuérdate que siempre estuvo sola es como el el gol de náufra como cuando tenía la pelota la cuestión es que el slime fue tan inteligente que se metió dentro del bolso de la chica en un mapa que ella tenía y ahí se quedó entonces no se murió ¿se volvió un mapa? no se metió entre medio del mapa se quedó ahí como una bolita enrollado entonces cuando ella lo sacó dijo voy a probar si puedo hacer como la cuestión para domarlo entonces le tiró mana que era una cuestión y le salió la marca y ahora sí él lo domó entonces pero no sé qué tan débil va a ser esa mujer porque se suele que lo toca y se muere entonces no sé pero está enrollado en el mapa abrí el lente y se corta con el board y acabó el lente ¿cachai? porque yo te digo que no sé hacer la protagonista hace referencia a un slime porque ella dice que tiene recuerdos de una vida pasada y una voz le habla una voz interior es la esquizofrénica la mina ¿cachai? puede ser pero de eso se trata ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Saiyaku Tamer puede que la vea Saiyaku Tamer está en Crunchy la otra se llama Shiyu cuando suban el video veo de nuevo Shiyu Maho no Mashigata Sukai Kata que esto que esto es como como el voy a decirlo como yo creo que es porque tiene que ver algo como el se me fue la palabra pero es como la invocación mal hecha porque esta serie bueno lo primero está en Crunchyroll tiene un 7.56 en Nico Nico Video está 10 y en Docomo está 5 recordemos que esta es el top 9 esta serie habla de que hay dos están en el tiempo actual esto es un ISEC están en el tiempo actual en el colegio y hay dos alumnos muy populares la presidenta del consejo estudiantil y el vicepresidente muy populares la presidenta del vicepresidente Kaguya Sama si pero al revés porque en Kaguya es el loco del presidente y ella es la vicepresidenta aquí al revés aquí al revés me sorprende eso que en Japón el más popular tiene buenas notas como el 1 y el 2 así de las notas y hay uno que que nunca que va a ser el más popular y aquí aparece un personaje extra el personero que es el personaje principal de la historia y que este compadre no tiene ni un brillo en nada en nada en nada en nada un slime y la cosa es que en un momento se topa con estos compañeros hay uno el cabro el presidente del centro estudiantil le tiene mucha buena pero este loco ni siquiera lo conoce es como que saben que son compañeros de curso pero nunca se han hablado y en un momento se van juntos los tres por X motivos se van juntos caminando bajo la lluvia ¿de la hora? no, no van con paraguas van caminando conversando un paraguas para tres van tirando la talla así como conversando y de repente quedan metidos en los dos principales o sea los dos que son populares los dos no principales quedan metidos en un sello mágico oh ¿tú cachai lo que hace un sello mágico? pues es para invocar los sellos ya, no, para invocar para que se lo lleven a otro mundo claro y el protagonista ¿qué es lo que hace? dice oh, ¿qué pasa con ustedes? y se mete como también al sello chuta entonces se lo llevaron también entonces van a les dicen no, es que tienen que salvarnos porque va a ser una guerra con el rey demonio las mismas típicas cosas de siempre pero la cuestión es que el loco les dice no, yo no quiero ¿por qué? mándenme a mi casa yo no quiero estar aquí y el loco le dice mira, ¿sabes que? nosotros podemos traerlos de ida pero nos podemos mandar de vuelta ayúdanos y después tratamos de ver cómo te... ah, malditos de general y después tratamos a ver si... sí, pues tratamos y la cosa es que le dicen ya, mira, ¿sabes que? veamos primero sus habilidades y los vanes tenían un poder así pero... que era como el poder del viento pero así muy brígida los dos pero el protagonista estaba ahí por error él no tenía que haber entrado como el Miles Morales pero ¿y cómo lo saben que no tenía que estar? porque los que iban a ser invocados eran como escuchar una campana y los dos otros si la escuchaban este bueno este bueno se metió porque estaban los otros la cosa es que le hacen una cuestión y tiene un poder que es un poder verde y el poder verde normalmente es geleo sí entonces la cuestión es que todos dicen oye, pero este poder no se ha visto aquí no se ha visto aquí pero en años y ahí al loco finalmente se lo lleva una mina muy brígida que le va a enseñar porque esto todo tiene que ver con que va a haber la guerra hay un grupo de geleadores atrás en la retaguardia que va a tener que estar a cada herido lo van a tener que curar y con eso salvan mucho en la guerra porque si no si van perdiendo cagaron y aquí sabemos que cuando en la magia y fantasía cuando gelean a alguien los buenos se recuperan por arte de magia sí es magia sí y la cosa es que aquí este compadre con la capitana o la comandante como le queráis llamar van a ser los que van a estar en la vanguardia ya adelante pero son geleadores de primera línea ellos dos van a ser geleadores de primera línea porque ella siempre está sola y qué es lo que hace ella por ejemplo estamos los tres y yo soy el geleador de primera línea al Kike lo hieren yo tengo que agarrar al Kike y a toda velocidad evitando que me ataquen todo tengo que llegar a la retaguardia con el buen venoso y para eso tienen que ser muy fuertes muy poderosos y también tienen que saber pelear porque te pueden atacar entonces el único que pudo cumplir con esas jueves es este compadre que más encima después se pone todo así mamadón bien tonificado que era un flacucho pero con tanto ejercicio que le hacen así tipo hasta incluso la mina que estaba con él que el Kike va a ver así va a ver se acerca y le dice le ve los brazos y como que se acerca y le levanta la bolera y dice y queda porque el Kike no tenía ombligo no ya no pero es lavaba ropa hay que decirlo mira es súper entretenida la serie bueno bueno no sé si se ve entretenida en el puesto 8 ya esta ya esta lo tienen que ver ya esta se llama no sé cómo se no me acuerdo cómo se dice 30 en jamonés pero es 30 o sea edad 30 sí esta tiene un 7,7 también la pueden encontrar en Crunchy en Nico Nico está en el puesto 36 y en Docomo el 26 esta serie es de un joven suelo esta es la serie Voice Love de la temporada solo la tuve que ver y le dije al Lucho la tuve que ver porque está en este puesto y ahora que me di cuenta se me pasó una traté de ver todas las series y se me pasó una que fue la del Loop 7 que no la tengo ah sí claro porque yo las tengo las voy a decir con lo que hago yo las coloco en Crunchy y coloco lista de visionadas y voy colocándolas ahí entonces voy viendo cuáles son las que tengo diciendo la versión ordenada y se me pasó esta la anterior ya esta alcancé voy a reconocer esta vi un capítulo y qué tal mucho love a ver mucho boy no mira a ver esta serie Homelander para lo que pueda no 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 mira a ver se trata de un joven o sea bueno de su edad de 30 años que nunca ha mojado chota es virgen casto y puro puro y según él según su no sé cuál es no sé cuál es su lógica su lógica pero según él como a los 30 años llegó virgen ahora tiene poderes no sé cuál es su lógica pero dice que tiene poderes y cuál es el poder que tiene un poder más inútil que la mierda el poder de la virginia no cuando toca a alguien por ejemplo así que lo vas a llevar puede escuchar sus pensamientos igual no puede la cosa es que el loco él es asocial entonces le cuesta acercarse a la gente y la cosa es que en un momento la historia va que el loco va contando esa historia llega al ascensor donde tenía que obviamente esperar porque era mucha gente la que estaba esperando y llega un compañero de trabajo y él empieza a decir ay ya llegó que es popular todas las minas andan de chat un típico resentido si de 20 maricones la cuestión es que sin querer lo pasa a llevar chuta y dice y el loco dice ay lo vi lo vi lo vi como el pensamiento es loco me encanta se ve lindo y cuando dice se ve lindo yo ya cacho que para esta cuestión no es una mina y dice me gusta como se ve con su pelo alborotado y no sé qué y este compadre empieza a mirar al ascensor a todos los que están ahí todos de pelo liso y bueno todas las minas pero así punto en blanco o sea el pelo bien ordenadí y dice quien es y después en un momento como que se llena el ascensor y quedan como juntos así como parecía así como que el loco con las manos así y el otro aquí entonces ahí como que el loco se da cuenta de que al que este compadre buscaba era él y este compadre no es gay pues entonces la serie está tratando de darlo vuelta o sea claro no 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 mira es que esta cuestión es como si fuera una quesadilla es muy raro esto porque la cuestión dejante que la serie ya es rara la cuestión es que obviamente son compañeros de trabajo claro y en un momento a este compadre el protagonista lo mandan a hacer un trabajo así como una hora extra y el otro loco se queda ayudando la cosa es que en un momento se va el tren ya no pasaban tren y le dice quédate en mi casa y este otro pasándose mil películas no anda se te ocurre y la cuestión es que al final acepta y se va a quedar el loco no hizo nada ojo pero el otro todo el rato pasándose películas todo el rato pasándose películas que va a hacer y el otro loco no hacía nada el otro loco le dice pues anda a bañarte tú primero y cocinó un poco pero así como lo que haría cualquier persona que vive sola no se notaba una cosa distinta el único momento en que se ve algo distinto es que el loco estaba acostado y se hizo un juean y se puso a dormir así como que estaba durmiendo estaba despierto para que este juean se fuera a acostar y ya salió en la ducha y dijo oh se me cayó la tóra no y la cuestión es que se acerda no se estaba vestido se acerca está robándose un sándwich hoy se me cayó el cuchillo la cuestión es que se acerca a donde este compadre que estaba acostado y como que se gana encima pero el otro pasando seis mil películas y este juean quería agarrar el teléfono que tenía ahí y se va ¿y era necesario pasar encima? es que no había otra opción porque el teléfono estaba por ejemplo está acostado así y el teléfono estaba aquí para el lado de la muralla o sea tenía que pasar imagínate como se ve que pase por las piernas encima del juean mostrándole todo las trevas las fallas de la familia si pues entonces pasó por pero le sacó el teléfono y se fue la cuestión es que el otro como que así como que él se pasaba más películas que el otro ¿cachai? entonces en eso está eso es la serie así como ¿cuál de los dos? ¿cuál de los dos? no, no sé ahí voy a ver no estaba mala pero es que vos ¿cachai? que primero a mí no me gusta mucho el romance ajá primero de hombre y si es de hombre bueno tampoco me llama mucha la atención ¿y eran juzbandos? ¿y eran juzbandos? es que el loco es que el que se supone que es gay sí po porque es como grande como poderoso el otro es como un flacuchento chico nomás ¿cachai? pero no no tuvo mal ¿pero es el tipo resentido que se peina como este? más o menos no tuvo mal ¿cómo con colita? así otra colita y pelo graso oye en el puesto 7 en el puesto 7 tenemos a Mahou Shouyouni Akogarete 7.73 la pueden encontrar en Side Dive en inglés no, la pueden pillar en páginas piratillas no tiene nota ah no si tiene está en el tercer lugar en Nico Nico y 18 en Docomo esta es la de las de las de las chicas mágicas esas que hay tentáculos y cosas ah está bien de la villana que le gustaban de la villana que está es que ella su sueño era ser una chica mágica no una a mi me gustaban las chicas mágicas de esto y que la encontré bonita no una demonio ella no quería ser una demonio y la tiraron para demonio y la tiraron para demonio pero bueno de eso para que voy a hablar más si ya hemos hablado en el puesto 6 esta es Ideal Paliar Monster Hunter se llama Monsters Ipyakusanjo Hiruji Goku ¿cuál es? tiene un 7.74 está en Netflix tiene un capítulo este ser es un capítulo ¿es un capítulo? ¿no va a sacar más? no va a sacar más esta es la de es la precuela de One Piece de Ishiro Oda ¿sí? esta historia habla de como 400 años antes de lo que está pasando en One Piece habla de un obviamente un samurai o una especie de samurai un espadachín que tiene mucho que ver con solo que llega a un pueblo donde están atacando ya ataca un dragón sí y la cosa es que este compadre termina como ayudando al pueblo a detener al malvado y al dragón al dragón y se hace y ahí lo conocen como que es el espadachín el espadachín legendario al final de la historia muestran que este compadre le pasa una espada a Zoro ahhh ya sé quién es ese es como el tatarabuelo de Zoro ya que es el único capaz de que ha matado un dragón en toda la historia de One Piece y claro esta es la historia de cuando mata al dragón sí oye pero fue en Wano oye pero fue 400 años antes de One Piece sí pero si el mundo de One Piece y de la leyenda o sea no sí porque hay años que están perdidos sí después de los 100 años perdidos está como porque se supone que el 100 años perdidos era la era de la tecnología después viene la era de los samuráis la era de no sé qué cosa la otra era de no sé qué cosa y después viene la era de la piratería que es donde sale todo al mar de la piratería cuando todo está con su pañita en el suelo vendiendo juegos de Play 2 de Play 1 para guayos pero eso es Monster sexto lugar está en Netflix no la he visto pero en Nico Nico y en Docomo no está arrancado que de hecho después lo resucitan y le consiguen la espada si toma su espada y pelea con Soro y Soro le gana porque era un resucitador oye este es una el puesto número 5 se llama Yuki Bakuhatsu Bang Bravern Bakuhin sí esta también tiene un 777 la pueden encontrar en Crunchyroll en Nico Nico está en el puesto 4 y Endocomo en el 35 esta serie es una parodia de todas las series tipo Ultraman tipo Evangelion tipo una parodia de los Mecha sí a Gundam como entre robots y Sentai es un robot que se vuelve humano no en este caso se supone que hay un mundo donde existen hay un loco que dice yo no quiero ser un piloto de caza no quiero ser un guerrero yo quiero ser no yo quiero ser y dice dice una cuestión como dice yo quiero ser un héroe yo quiero ser un héroe no 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 la cosa es que ellos ocupan como unos robots más chiquititos para pelear y están haciendo ejercicios de colaboración entre Estados Unidos y Japón el loco igual es brígido igual sabe pelear con la cuestión y en un momento de real se detona una guerra intergaláctica porque aparecen unos como tipo el día de la independencia cuando aparecen esas naves buenas así mismo pero aparecen puros mechas más chiquititos pero brígidos puros sacos y que no no les podía ir a atacar porque tenían campos tenían campos de fuerza no los podían como los de Evangelion la cosa es que en un momento se iban a morir todos se iban a morir todos así de simple todos así como bueno resignemos nos cagamos y la cuestión es que cuando el protagonista está parado así como esperando porque se le jugara justo uno de los monos al frente y le iba a disparar el rayo el rayo láser el rachel láser rachel láser aparece una espada que elimina ese enemigo quien era Braimer Braimer que es es un tipo Gundam o como la serie nueva que es que es no nueva pero hace unos tiempos que salió que es Gritman que es como un robot donde hace le dice al loco que se como que se meta dentro de él y peleen juntos eso se ve demasiado ya o sea el robot tiene conciencia es como Iron Man ya pero el robot tiene conciencia pero no está programado por Iron Man pero la cuestión dentro de él va a estar el loquito activando la batalla y todo y el robot le dice y hay un momento mira hay una escena hay un momento en que porque te digo que es parodia primero como se comporta el robot y segundo que en un momento empiezan a pelear empiezan a pelear con los otros monos y suena música como sonaría en una serie de Ultraman esas canciones así como muy himno de los 70 como los niños cantando sí pero más que los niños el cantante por ejemplo no sé por la canción de Gundam ah ya y la cuestión es que el loco tú decís sí si suena así es porque bueno la banda sonora y el loco el que estaba dentro del robot dice ¿de dónde suena esa música? la puse para ambientar la música estaba sonando como dentro del robot el robot estaba como como motivándolo o sea el robot eso es tiempo de leerle las vacías sí pues no la cuestión es que en un momento cachai que ya pasa todo esto y al loquito al protagonista lo tienen atrapado así como encerrado porque no saben si enemigo o aliado o aliado sí o aliado y al robot le hacen como lo tienen como interrogándolo como el ejército japonés y el compadre empieza a decir como como básicamente empieza a hablar como si él fuera una mina totalmente enamorada del loco como que bueno y todo así como tú veías a los que estaban entrevistando y era como o sea mira haciendo un paralelo sería como el viejo bigotudo de Belzebú cuando metía algún blanco dentro que funcionaba como por tal los furuichi cuando estuvo dentro de mí pero hay que decir hay que decir más o menos más o menos así hay que decir la serie igual entretenía pero de repente te agregie te agregie la venía en el puesto 4 en el puesto 4 está Dungion Mechi o Dragones y Masmorras Dragones y Masmorras quiero verlas 7.97 ojo con esto 7.97 en MyAnimilist buena está en Netflix sí acaba de terminar o no sé o está cerca 12 capítulos no no si tenía 20 no la he visto todavía así que no cacho o no sé oye pero si no me acuerdo los estrenos de temporada lo grabamos la semana pasada la cosa es que Nico Nico Video está en el puesto 1 yendo como está en el puesto 1 esta es la mejor serie según los japoneses de la temporada Dragones y Masmorras y en Occidente es el puesto 4 no es tanto a la diferencia o sea para los que no saben lo que es esta serie es básicamente que entran a Masmorras y muchas veces en vez de ir a cazar monstruos lo que hacen es cazar monstruos para comer porque andan con un enano que le está cocina ya no se dice enano no son los tiempos no 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 pero es que aquí acuérdate que los enanos no son bajos enano gente de baja estatura promedio es como te acordás en la serie de Witcher cuando fueron al monte y había un héroe contra toda la Yennefer y le dijo y cazó un monstruo como un necrófago y se lo comió si como esa cuestión pero los enanos son enanos como en Thor que son enanos gigantes más grandes aquí no son gigantes pero son de una estatura normal promedio pero son enanos si pues acuérdate que en esos lugares los enanos no son chicos es una raza es una raza de enanos los hobbits son chicos los medianos son más chicos que los enanos en el puesto 3 aquí ya empezamos con lo pesado Ninja Kamui un 8.18 esta serie la pueden encontrar en Max o HBO eso era Max esta serie no tiene nota ni en Nikoniko ni en Docom no tiene esta serie a ver básicamente es de de un ninja no es como de organización un clan ninja ya un Kamui es un clan ninja que el cual cuando alguien deserta a este clan se llama exiliado y se lo quieren refelpear entonces la única forma de salvarse los exiliados que por X motivo rompen los códigos es escapar y se ponen como unas máscaras que no son máscaras son como una cuestión como se dice tecnológica que les pone otra cara como los lentes de Superman pero aquí se ve otra cara por ejemplo el protagonista es un japonés con el pelo tipo el de Kaiju pero como se veía el personaje era un rubio de barba como bien europeo había tecnología esta serie la cosa es que el compadre tiene su señora y su hijo que en realidad también son japoneses pero también están disfrazados y estos compadres el clan ninja empieza a enviar a asesinos a sicarios a eliminar a todos estos exiliados y en eso se pitean a la señora y al hijo del pro muy brígida la situación la señora ha sido John Wick si y aquí no por eso fue a la señora después al perro pero la señora después al hijo lo quería como un hijo la cosa es que después este compadre va a tener que ir a vengarse y se une a un policía negro que se va a retirar y a una chica a tratar de entrar para esto este complot y eliminar a todos los buenos la serie es entretenida entretenida y es muy gráfica muy gráfica no te cheques quien la hace que tipo de animaciones el juego no estoy bien ¿tiene CGI? tiene CGI pero no molesta no es un titán colosal no 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 las peleas están buenas o sea sería como la nueva tribuna no es un kimetsu sale trigone ahí nomás es un kimetsu no es como serie de netflix ya el cachado que la serie de netflix tiene harto CGI pero bien hecho ya ya está buena está buena ya bien ahí y en el puesto 2 oh puesto 2 tenemos a yubisakito renren o como se llama en Crunchyroll a Sign to Affect es una romántica un signo de afecto aquí la animación es rara pero no molesta pero rara se ve muy coreana ya esta serie tiene un 8.3 obviamente está en Crunchyroll en Niko Niko está en el puesto 28 y en Docomo el puesto 20 bueno este es el puesto 2 que tenemos en My Nibis ya esta serie se trata básicamente del romance entre un chico muy multicultural porque sabe hablar muchos idiomas ¿multicultural? interracial y aparte viaja mucho fuera el loco tiene como mucho mundo básicamente lo que te están mostrando aquí es que el loco tiene demasiado mundo tiene plata no, no tiene que ver con eso tiene que ver con las experiencias de vida nunca hablan de plata quizás se fue de pasante se puede no sé pero nunca pero mira Kike nunca hablan de plata aquí lo que te hablan aparte que el loco trabaja como en un bar como de no, en una cafetería haciendo café yo conozco locos que se van del país eligen así como para visitar así como estos travelers que tienen la pura plata de ida llegan allá trabajan y se hacen las monedas de vuelta y ese es como el objetivo pero para conocer y trabajar pero acá lo que te muestra lo que te quieren nombrar es eso que el loco tiene mucho mundo y mucha calle ¿por qué? porque la chica es sorda vos no tenés calle hermano ¿ya? y la chica al ser sorda su mundo es súper chico normalmente no sale de su zona confort no sale de su zona segura y aquí en un momento el loco están hablando y el loco le dice déjame entrar a tu mundo ¿para qué? porque el loco no conoce como es una persona sorda el loco habla mucho idioma pero está aprendiendo incluso la mina cuando le hace señas el loco cada vez en cada capítulo está aprendiendo una como para decirle luego tiene color el loco no, es que como que como que va aprendiendo ¿cachai? y típico que esto es un es un romance entonces ellos dos van a estar como medio juntos pero también hay otros que están ahí porque la niña es muy linda como el loco de los lenguajes de señas pero del festival de viña cuando salen esos artistas urbanos artistas urbanos van a hacer sus weas así se tiran unos pasos toda la wey el lenguaje de señas el lenguaje de señas 8.39 la encontramos en Crunchyroll ya se anunció segunda temporada está anunciada ya está incluso salió un trailer ¿yo salió el trailer? sí el Nico Nico está en el puesto 23 yendo como en el 3 ¿de qué se trata? básicamente ya hemos hablado de esta serie que es un tipo que era más débil que el Kike y termina después siendo ultra poderoso no hay más que decir porque ya esta serie ya hemos hablado de ella mentira ¿yo la cacho? no la cacho o sea tiene otro trasfondo pero se desarrolla después después los primeros capítulos te demuestran cuando el loco se va a la chef que incluso queda en coma no sé cuántos días porque le cortaron una pata le cortaron le crecen las patas sí curiosamente después como que tiene tipo juego empiezan a aparecer cuestiones como la stat eso no lo tenía no lo tiene nadie no, pues sí él era el guerrero más débil pero eso ese es el top 16 cual que querían ustedes más alguna serie yo la única queja que tengo de solo leveling y quizá es porque estoy muy acostumbrado a ver One Piece que las cosas actualmente escalan muy rápido es que son series más cortas sí pero muy muy rápida ¿en qué sentido escala rápida? empieza así el loco consigue ese poder aprende a dominarlo todo en un capítulo y aca echa de que va y al capítulo siguiente ya es nivel 20 y es como ¿qué pasó todo el resto? pero es que se repite lo mismo para que sí es como un Fire Punch que el loco Fire Punch quiero verla en el principio el loco al principio está todo quemado y tiene que aprender cómo a calcular el dolor y después pasan como 8 años 5 de un día por otro pero eso es la que quería vengarse de los buenos que quemaron a la hermana eso es el top 16 más las series como continuaciones secuelas que hablamos un poquito aquí con esto en teoría cerraríamos la temporada pero no falta todavía que salga el de la waifu de temporada que se viene también y ahí terminaríamos serían los 4 videos que son de temporada ¿algo que decir? ¿alguna queja? no quiero ver la serie esta la del sentai con el robot y quiero ver la serie ¿cómo la del sentai con el robot? es que ahora son dos robots ah la del robot que se moría con la música el robot enamorado sí y quiero ver la serie de los husbandos de los husbandos ¿vería la de los husbandos? quiero ver la del robot la de los trago yo debo reconocer que el primer capítulo me hizo reír bastante ¿y hay otra que quiero ver? ¿pues aquí te identificando? quiero ver la del slime nivel 1 ah de la minita que se le muere el slime no, está bonito y la del esqueleto musculoso ah del que se vuelve un dead el que se vuelve no muerto el loli hay que decirlo la minita la protagonista el loli ¿el slime? quiero ver esa y la del esqueleto zombie no, muy buena esa es muy buena esa es que no ver esa es muy buena así que eso ese es el top que quisimos hacer de toda la temporada trataremos de llegar con un top a la próxima temporada esto no se sabe porque todo depende del tiempo pero lo intentaremos así que espero que lo hayan disfrutado no se olviden darle like compartir suscribirse porque nos sirve bastante tenéis que aprovechar ese nuevo trend que se está haciendo has encontrado un canal de youtube pequeño que responde a todos sus comentarios inténtalo ah si de más y aparte que ya somos más de 400 esperamos llegar a más para poder después hacer cosas entretenidas ojo la expectativa era llegar a 10 la expectativa era tener uno no era tener 5 porque nosotros somos 3 para tener 2 más era tener 10 incluyendo nuestros familiares pero bueno así que espero que hayan disfrutado el video se van a venir otras cosas en el canal así que nos vemos esto fue nuestro top 10 o top 16 pues que cambió pasó de 5 a 10 a 16 de los anime de temporada invierno 2024 2024 ¡Chao! ¡Gracias!